Hola a todos Hey que onda mi gente como estan? Espero que se encuentren super bien Bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver si en este video llegamos a unos 10.000 likeazos Para seguirles trayendo este tipo de contenido Yo se que si podemos llegar Valoren el hecho de que yo prefiero poner mis redes sociales al inicio Y no páginas de estas que dicen dar diamantes gratis Porque no quiero que alguno de ustedes termine engañado con estos links De estas supuestas páginas que te ayudan a recolectar diamantes Ya que me preocupo mucho por ustedes Así que un likeazo por eso Yo se que me merezco un buen like por eso Nuevamente les traigo un video sobre PVPs En donde me di un PVP con un veterano Es también un amigo mio el cual lo conozco desde hace muchisimo tiempo gracias al juego Personalmente no lo conozco pero es con quien tengo una relación bastante buena de amistad El tenia una cuenta con pases super pero super veteranos Que lastimosamente banearon Porque un hacker se infiltro en su escuadra O algo asi fue lo que me comento Asi que hace algunos dias tuvimos la posibilidad de darnos PVP Y creanme que lo disfrute muchisimo Porque el siempre me habia ganado a mi desde antes Y el no contaba con que yo tuviera el nivel tan alto que tengo ahora Asi que el enfrentamiento fue un deleite completo Nos jugamos dos salas con M10-14 o la escopeta de dos tiros Pero jugandola solo a un tiro Nada de estarla presionando ni nada de eso Y una tercera sala en la cual solo jugamos a armas de SMG No olviden suscribirse y activar la campanita que es muy pero muy importante Asi como tambien les recuerdo que estoy enviando saludos A todas las personitas que me vayan a seguir en mi Instagram Asi que sin nada mas que decir comencemos con el video Estabamos en la primera sala ya en la ronda ADS Recuerden que en el anterior PVP Les pregunté si preferian esto comentado o con musica La mayoria de personas me dijo que le gustaria mas comentado Para que no se pierda la emoción del PVP Y yo les explique un poco Ahí ya le había dado su buen rojazo en esa cabecita Y luego lo remate con un amarillazo Y bueno ya estábamos en la ronda A escopeta Ya saben que solo podíamos jugar a un tiro Aunque yo tuve algunos fallos Porque en algunas ocasiones se me presionó Pero le disparé al suelo mas no a el Ahí ya le habíamos acertado algunos rojitos Por lo tanto lo teníamos un poquitin ya tocado Y lo estaba buscando Se me viene un poquito de frente y tomala Unos rojitos Con unos buenos amarillos combinados Dios me ahogo también aquí hablando Pero no importa El todo es que ya estábamos en la otra ronda Uy no 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 Yo no se yo que es que estaba Pero le estaba pegando unos rojos bastante Pero bastante buenos Su amarilliza como tiene que ser Porque no puede faltar Igual daño es daño No importa si le pegas amarillos Si haces daño Eso es lo que cuenta Aunque lo remate con un todo rojelio Pero bueno Ya estábamos ahí Ya íbamos 3 a 0 Como tenía que ser Y miren listo Yo ahí estaba jugando todo bien Todo melo Aunque sentía que no se Como que no estaba jugando Él en serio o algo O yo tenía un nivel un poquito alto Por eso sentía eso Pero es que hace mucho tiempo No nos dábamos pvp Él incluso fue integrante de mi clan Y cuando nos dábamos pvp Siempre me terminaba ganando Pero bueno Ahí ya lo llevaba 4 a 0 Lo habíamos rematado en la anterior ronda Con un todo rojo también Y madre mía Willy diría Vegetta Pero ahí ya lo teníamos Con el primer amarillito Poniendo las paredes Un poco rápido Como tiene que ser Me había calmado un poco También porque no quería Irme a la ligera A la loca A la demoníaca A que me maten Sino que también tenía que pensarlas ¿No? Bueno por ejemplo Ahí lo esperé a que se asome Y toma la placa Porque no sé si vieron Que se fue para el otro lado Pero por lo tanto Yo me quedé No le seguía el juego No fui a perseguirlo Sino que entre comillas Lo esperé Ahí que lo veo Y tómala otro Rogelio Rogelardo Y pues lo mandé para su casa Si es que no estaban jugando En su casa Claro está No mentira Pero bueno Chistesmalos.com Ataca de nuevo Ahí ya estábamos en otra ronda Hoy como pueden ver Lo estaba dejando en 0 Completamente Así que nos teníamos Que yo ya pues Mi imaginación Era que lo iba a dejar 7-0 Pero Íbamos bien Íbamos super ultra bien Así que ya Me faltaba poquitico Para ganarle Y dejarlo en 0 Así que teníamos Todas las de ganar Hasta que me empezó A volar la cabeza Yo no sé Que es que se activó Yo no sé Pero me la voló Y ahí me la vuela Completamente Y me marca El primer punto A su favor Le pego un cabecero Aunque él ya me la tenía Pues me tenía bastante tocado Pero el casco Seguía intacto Por lo que tenía Un poquito de confianza Pero es que él Se estaba moviendo Más rápido que al inicio Y todo No sé que se activó Que se puso Pero me la voló Completamente El pecho Y después la cabeza Listo Íbamos 6-2 Y me mató Mejor dicho Pensé que era De pronto Mi querido grabador De pantalla Porque lo que no grabé Esa ronda Pero le gané Tengan en cuenta Que quedamos 7-3 Ganando yo Así que estábamos En la siguiente sala Y ahí me había pegado Un todo rojelo Y me había ganado Ahí según yo Ya tenía que estar muerto Y nada jamón No se murió Por lo que íbamos 1-0 Ganando él Y tómala Me mató Íbamos 2-0 Ok Juanito Dije yo Tienes que concentrarte Porque esto no puede ser Le empecé a pegar Otros rojelios Ahí Voy a dejar de decir rojelios Pero bueno Le pegué unos rojitos Ahí también Y créanme Que estaba yo Un poquito Como que desconcentrándome No sé por qué Por el hecho De que en la anterior Tuve que parar Hasta el grabador Porque me desconcentré Súper horrible Pero pues bueno Ya íbamos ganando Yo iba ganando Una sala Y estábamos En la segunda El que ganaba esta Pues ya ganaba Obviamente el pvp Entonces ya estábamos ahí Tenga tenga Yo ya le había dado Alguno que otro rojito Tómala Se la senté Muy bonito ahí Miro que me trata De hacer la de la serpiente Y tómala Un todo rojo Empecé a concentrarme Nuevamente Ya empecé a jugar mejor Empecé a dejar De cometer tantos fallos Por lo que ya me concentré Como que masito Como tenía que ser Ya Ahí Ya le estaba pegando Unos rojos Bien sentaditos Aunque pues De uno en uno Pero algo es algo No peor es nada Búmbala Un amarillito Como tiene que ser También Porque no puede faltar Traca No sé cómo me pegó ahí No tengo ni la menor idea Pero bueno Ahí se la falló horrible Y ahí se la vuelvo a fallar Ay no 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 Dios mío Sí que la fallé Muy pero muy mal Se me asoma Y para tu casa Le había cogido un poquito Ya la técnica Como jugaba él Y es que trataba De hacer la truco De la serpiente De irse para un lado Y luego regresarse Con el simple hecho De que si la sabías jugar bien Mirabas como se te venía de frente Como en este caso Así que sabía Tenía que saber moverme No es más Y bueno Ahí ya le habíamos pegado Unos rojitos también Así combinados Con unos amarillentos Pero el hecho Es que tómala Como les digo Él trata de hacer la serpiente Y cuando uno le agarra El lado por donde va a salir Se viene de frente Ahí está Ahí Según yo ya tenía que estar muerto Así que me atonto El joven Juan No sabe qué hacer No sabe cómo reaccionar Y en definitiva Llega Llega Y lo mato con un amarillo No sé cómo No sé por qué Pero bueno Le galo su primer amarillo En la siguiente ronda Tómala Que tómala Disparos iban Y venían Ahí todo Plicky placa Pumba placa Y me mató ¿Por qué? No sé Pues por manco Supongo yo Pero bueno Dejé de usar un poco la M10 Porque sentía que eso De que estar pegando Solo un rojito Estaba mal Así que ahí empecé A usarla dos tiros Lo bueno es que empezaba a pegar un rojito También lo malo es que con puro amarillo Así acompañado Y pues no servía Así que de todas maneras lo maté Ahí lastimosamente Para él Él me tenía súper muerto Como pueden observar Ya mi vida estaba un asco No tenía ni casco yo en nada Aunque eso rimó y todo Y se quedó bugueado Así que voy arriba a esperarlo Y lastimosamente La zona se encarga de matarlo Uy miren eso Primer amarillito Se asoma ahí Tómala Y con esa pared combinada Puro rojo Más encima con esa rapidez Dios mío Siguiente sala Ya habíamos ganado yo el PVP Oficialmente Pero estábamos conversando con él Como les digo Tengo una gran amistad Con esta persona Así que él dijo Que vamos una sala Pero solo armas de SMG MP40 O MP5 Thompson Bueno todo eso Ya sabemos un poco Más o menos acerca de eso Me tenía malísima la vida Y miren le pegué uno de 200 Y luego uno de 400 Porque si no le daba eso Me ganaba esa ronda Pero lo bueno es que lo supe hacer Lo primero ahí le jaló Un rojelio Bueno digo rojito No voy a dejar de decir Porque de pronto Hay un rojelio viéndome Y se me enoja Así que mejor no digo nada Le habíamos dado todo rojo Y cambiamos la ronda Estábamos ahí tratando Pues de dar lo mejor De nosotros Bien entusiasmados Toma le doy unos amarillitos Él me vuela el casco El que se confía Búmbala Rojitos Y pa la casa Porque pues ya lo tenía Un poquito más tocado También puse pues Lo que es las rondas En las que él me mató Porque me siento injusto No soy perfecto También me ganan Y aunque ahí si le di unos rojos Bastante bastante sentados Como les decía También pongo las rondas En las que me matan Porque no soy perfecto Y también hay rondas En las que uno cae Porque algo le falla O porque uno no juega bien Simplemente Le di otro rojo Y lo maté Y pasamos a la siguiente ronda Ya lo estaba dejando En cero Y le doy el hack Invaneable Que es todo patas En esa ronda Así que le doy Otros rojitos ahí Bueno, bueno, bueno Trato de esquivarme Me controlo Y con unos amarillos Pero pues matar Es matar Como tiene que ser Ahí Ay y y Ay y No, 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 no Ouch 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 Para los que no sepan Ay y y Es que dolor Que dolor Que pena Y me había matado La otra ronda Y en esta estaba a punto Ya de matarme O sea ya Ya le faltaba A poquito Y me mató Me terminó fusilando Me terminó Acribillando Me había pegado ya Un rojito Y ahí íbamos El porcentaje Iba a dos puntos Ahí en esa ronda Él me iba ganando Dos punticos Nada más Así que yo llego en esa Y tómala La gané Y ya para finalizar Con este video Solo me queda enviarle Un saludo muy especial A todas esas personitas Que fueron a seguirme En mi Instagram Espero que se encuentren De lo mejor Pero de lo mejor posible Muchas gracias A todos ustedes Por ver todo el video Completito Por llegar hasta aquí Les agradezco Muchísimo Por todo el apoyo Que me dan Espero dejen también Su buen like En este video Si quieres un saludo Lo único que tienes que hacer Es ir a seguirme En mi Instagram El cual está en la descripción Y también apareciendo En pantalla Y ya está Nada más Es lo único Que tienes que hacer Recuerden Lavarse las manos Ser felices Y luchen por sus sueños Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!